La Escuela Multitemática de la República Dominicana ¿Trabajás sobre el tema migraciones? Sí Migraciones en esta época, no solo en América Migraciones tiene un símbolo mundial en este momento Que es el Mediterráneo y la Ampedusa En este LASA, Boaventura Sousa Santos Habló del cementerio marítimo Hablando del Mediterráneo ¿Ese tema cambia la idea sobre migraciones? ¿Es un símbolo? ¿Cómo ves la Ampedusa y el Mediterráneo hoy? Relación a toda la temática de migraciones Inclusive en América Bueno, pues muchísimas gracias Por permitirme estar en Claxo TV Y yo creo que el ritmo y lo que pasa en la Ampedusa Igual ha venido pasando en países de América Latina O sea, nosotros tenemos miles de muertos En el Canal de la Mona En esa migración dominicana hacia Puerto Rico Igual la tenemos desde Cuba hacia Miami O sea, ese es un patrón lamentablemente desgraciado Para la vida de gente que está buscando unas opciones de mejoría Que sus países son incapaces de dar respuestas A su calidad de vida Que es ser garantes de sus derechos Entonces, ciertamente la Ampedusa viene como A visibilizar más una situación Que es escandalosa Escandalosa porque estamos hablando de vidas de personas Escandalosa porque estamos hablando de necesidades básicas Que no tienen ningún elemento de satisfacción Entonces yo creo que eso tiene que darnos pie también A repensar las políticas en los territorios de origen A repensar también las mismas políticas migratorias Muchas veces restrictivas Que hacen que esa sea la vía expedita Para que la población pueda migrar o buscar otras opciones Lo que hace es cotizar además el tráfico ilegal No hablo de la migración Hablo de quienes lucran con la migración en todo caso Exactamente Totalmente Cotiza eso, ¿no es cierto? Exactamente Cotiza Hace que el negocio sea más negocio todavía Negocio ilegal Hace que el negocio Y que haya más personas involucradas Porque no solamente Quien contrata o quien organiza el viaje Que sabemos que tiene un pago Que la gente se endeuda Por poder solventar un viaje Que no tiene un porcentaje mínimo de seguridad Ni para su vida Ni para la llegada Pero también lucra a autoridades de países Que eso se da Tanto a nivel marítimo como terrestre Que están involucradas Y que permiten que esos migrantes pasen O que permiten que las balsas salgan O sea, es todo un tema también de lucro Tanto de la estructura que lo organiza Que sabemos ya que son redes También de esas estructuras de seguridad Que legitiman ese tipo de... ¿Son parte de las redes esa estructura de seguridad? Bueno, no sé en el caso Bueno, de la pedusa Que comentamos al inicio Pero en el caso de Dominicana En el caso de Dominicana Hay estudios que involucran denuncias militares Por ejemplo, en la frontera dominico-haitiana Militares arrestados O que han estado involucrados En procesos detrás de tráfico O que han sido ellos Que han estado guiando los camiones En los que van los haitianos A veces con muertes Por las condiciones en las que llevan Los haitianos en los camiones O que se hacen de la vista gorda Porque pasan Pero ya porque han recibido un pago En el proceso Entonces, ciertamente... ¿Paga quién se va? ¿O quién quiere irse? ¿Y paga cuánto? Dependiendo las rutas Yo conozco muy bien El proceso de la ruta Más o como hacia el sur Que implica que un haitiano Tenga que pagar entre 10.000 y 20.000 pesos Según una investigación que hizo ¿Cuánto sería eso en dólares? El Observatorio de Derechos Humanos Eso en dólares Serían como 300 dólares 300 dólares ¿Qué es una fortuna Para cualquier haitiano? Bueno, es más de un sueldo mínimo Claro Es más de un sueldo mínimo Sí Claro Y sería también más de una fortuna Para cualquier guardia O cualquier militar Que está ahí en la frontera Que también se lucra Uno porque lo recibe Sin hacer nada Sin hacer nada Y el otro porque tiene que Muchas veces o endeudarse Porque también es un círculo Bastante complicado Porque además se supone Que si emigra Estamos hablando básicamente De migración económica ¿No es cierto? Básicamente de migración económica Del caso de haitianos A dominicanos Y de dominicanos Hacia Puerto Rico Es básicamente económica En los últimos años Sí, temas de reunificación Familiar Pero toda empujada Por la situación económica De los países Con lo cual Se agrava más todavía Porque el que se va Es que está desesperado Si no La gente no quiere irse De su país Si no La gente no quiere irse De su país Eso está claro La gente no Quisiera quedar De su país Pero no tiene las condiciones ¿Y está estudiado Qué pasa hoy A diferencia De las oleadas De las viejas oleadas Migratorias No solo en términos Económicos y sociales Sino culturales Psicológicos Hay la idea de volver O la idea de volver Se desaparece En las migraciones actuales Mira, de los estudios En los que he estado Involucrada En Dominicana Y Haití Por ejemplo En el caso De los estudiantes haitianos En Dominicana Tienen la idea de volver En la investigación Que realizamos Para el centro Bono Que era Es también parte De Claxo Los estudiantes Querían retornar A Haití Una situación Que se posterga Porque la posibilidad De trabajo En Haití Siempre es limitada Pero la intención De volver Está O la intención Del dominicano De volver A República Dominicana Está Las condiciones En el país Siguen estando igual O tal vez peor Que las condiciones En las que emigraron Entonces es difícil Pensar en un retorno Digno Por decirlo Que supongo Es cada vez más difícil A medida que el tiempo pasa Por otra parte Claro Exactamente Es más difícil Porque las situaciones De los países de origen No han mejorado O sea Las situaciones Que hizo Que la población Emigrara Siguen estando En los países Y en muchos casos Peor Que la situación Y en algún punto El migrante Decide cortar Con su origen Como pasaba A principios Del siglo XX Con los españoles De Galicia O de Asturias Que se iban a América A distintos países de América Que en algún momento Decidían cortar Olvidar E inclusive ni siquiera Hablar con su familia En los casos De Dominicana Y Haití Que son los que más conozco Siempre hay ese vínculo Con la familia de origen Eso sigue Eso sigue Ese vínculo Con la familia de origen De vía llamadas Vía remesas Vía visitas Eso sigue Todavía muy fuerte Y la cuestión identitaria También es fuerte ¿Sigue siendo identitaria? O se va mezclando? Se va mezclando Se va mezclando Con los cambios propios O sea Nosotros hablamos en Dominicana Del Dominican York Con algunas características Los haitianos también Se va mezclando Desde expresiones Hasta elementos de costumbre O sea Se va mezclando Se va dando Porque también Tú te vas como relacionando Con el contexto A donde llegas Que es necesario también Como para ese proceso De integración Y en el caso Del haitiano Tienen que hacer Un esfuerzo mayor En Dominicana De adaptar Un poco más rápido Las costumbres O conocer mejor El contexto Para poder sobrevivir En una sociedad Que no siempre Él lo recibe Con tanta apertura Por Bueno Primero el tema Del idioma Pero después Toda la historia Que hemos tenido De relación No tan buena Dominicano Y haitiano Pero sobre todo De los imaginarios Tan fuertes Que las hegemonías Han colocado Sobre los haitianos Y sobre lo negro Que frenan De algún modo La relación Dominicana Y haitiano ¿Cuál es el imaginario? ¿Qué es lo más fuerte Del imaginario? Hay un rechazo A la negritud Hay un rechazo Al haitiano Y a lo haitiano Como tal Un proceso De investigación Que realicé Sobre los imaginarios En el manejo En el debate mediático Con haitianos En República Dominicana Desde calificativos O desde ideas De imaginarios Que vinculan A que invaden La isla O que sustituyen La vano De obra Dominicana O que son peligrosos O que son peligrosas Las mujeres Entonces Ese tipo de imaginarios Está Y en cada hecho Que ocurre De un conflicto Fronterizo O del robo De un haitiano La noticia En Dominicana Dice Se hizo un robo En la ciudad De Santo Domingo Un haitiano robó En la ciudad De Santo Domingo Que lo que hace Que viene a fortalecer Los imaginarios negativos Y que veamos Como distintos Y hemos construido También nuestra identidad No, yo no soy haitiano Porque yo no soy negro Yo soy un moreno Lavadito O un negro Lavadito Esos son elementos Que aunque se da En la comunidad Se da En la relación Con el otro cercano Una relación buena Entre dominicanos Y haitianos Son elementos Que utilizan Grupos de poder Claramente identificados Anti-haitianos O anti-dominicanos Del lado haitiano Para que las relaciones En los países No sean tan buenas O han llevado Que las relaciones En algunos momentos No sean tan buenas Gloria, muchas gracias Muchas gracias Gloria Mezquita De la Escuela Multitemática De la República Dominicana Enlaza Puerto Rico Por Claxo TV ¡Gracias!